Vale, bueno, repito, se me ha olvidado poner a grabar. Decía que esta es la primera vez que voy a emitir en directo, así que no tengo muy claro si va a salir todo bien o no. Yo, lógicamente, he hecho todo lo que podía. Y lo que sí quería comentar para empezar es que el chat, los comentarios, es la única manera que yo tengo de saber si todo llega correctamente o no, si me estáis oyendo bien, si hay algún corte en la emisión, etc. Así que sí que os pediría que, por favor, si veis que algo no funciona bien o hay algún problema, que lo uséis. También comunicar que, bueno, yo voy a hacer el vídeo con la mejor de mis intenciones y, bueno, tengo cierta experiencia con el tema de la simulación de vuelo, pero no tengo todas las respuestas a todos los problemas ni todo lo que yo digo es verdad absoluta, con lo cual, si en algún momento os dais cuenta de que digo algo que es incorrecto o algo que no estáis de acuerdo, pues también, por favor, la idea de hacer el vídeo tutorial online en lugar de grabarlo independientemente como en otras ocasiones es precisamente que el vídeo pueda mejorar a raíz de vuestras aportaciones. Y, bueno, pues ya sin más dilación vamos a empezar. Simplemente voy a hacer una pequeña comprobación para asegurarme de que estoy leyendo cualquier chat. Y, bueno, pues comentar que... A ver, un segundo, por favor. Comentar que hay un cierto retraso entre lo que vosotros estáis viendo y lo que yo estoy emitiendo. Porque Google necesita... Le envío el vídeo al servidor. Google tiene que procesarlo y después lo retransmite. Con lo cual, cualquier cosa que pongáis en el chat no voy a poder leerlo de inmediato. Habrá un retraso de aproximadamente unos dos minutos entre lo que yo hablo y vosotros escucháis. Bien, también interesante en ese sentido comentar que haré... No voy a estar pendiente del chat todo el tiempo. Yo voy a ir explicando las cosas como si estuviera solo. Y luego, después de cada apartado, será cuando pare, relea todo lo que habéis comentado. Y entonces será cuando, si puedo aportar algo o corregir algo o comentar alguna cosa, la haré. Bueno, ya estoy leyendo en el chat que lo estáis recibiendo correctamente. Así que vamos a empezar. Bueno, como se ve en la imagen que tenía preparada, indica lo que deberíais saber para usuarios de Fly Simulator. El vídeo, el planteamiento es... Vale, he sido usuario de Fly Simulator, la versión 9 o 10, durante mucho tiempo y ahora estoy interesado en cambiar a la versión 2. Creo que me va a estar bien, creo que va a mejorar, pero tengo muchas dudas. Realmente merece la pena cambiar. Va a funcionar todo lo que yo tengo o no tengo y eso es un poco lo que voy a intentar cubrir en este vídeo. El primer paso, pues evidentemente va a ser la instalación. La instalación difiere de la de Fly Simulator en que, bueno, es más sencilla. Realmente le das instalar, instalar, siguiente y ya está. Y lo primero que sí que tendréis que saber, y esto no es nuevo, ¿vale? Es que en las carpetas de instalación, sabéis que en Windows, tanto 7 como la versión 8, bueno, y en Vista también sucedía. Lo que pasa es que Vista, pues no era recomendable para nadie. Es que por defecto se instala todo en la carpeta de archivos de programas. Ya sabéis que archivos de programas, sobre todo en... desde Windows 7, es una carpeta protegida y por lo tanto, al estar protegida, hay una serie de permisos que pueden dar problema más adelante. Con lo cual yo siempre recomiendo evitar utilizar la carpeta archivos de programas y siempre prefiero instalarla en una carpeta independiente. Tenemos dos opciones. Si tenemos un solo disco duro, evidentemente lo vamos a instalar en el disco duro, el único que tenemos. Si tenemos dos, siempre es recomendable separar el sistema operativo de la carpeta de Fly Simulator, porque así se verá... Es porque así se pueden hacer lecturas en paralelo. Bien, en ese sentido no voy a entrar demasiado, porque el objetivo, como digo, es instalar Prepare 3D y trabajar con los menores problemas posibles. Pero sí que indico, como digo, que conviene hacer una carpeta independiente. Yo siempre hago P3D, Prepare 3D. En mi caso, aunque tengo varios discos duros, he elegido el de sistema operativo porque estoy utilizando un Mac Pro y la unidad del Mac Pro es tremendamente rápida, mucho más rápida que una unidad SSD normal. Y entonces para la carga de... no de escenarios, pero sí de la instalación normal, sí que prefiero cargarlo desde aquí.